Bueno a ver toda la gente en Argentina que está viendo televisión en su casa combatiendo el calor Buenos Aires y el interior directamente desde Villa Arisa y tus daiones León Chalón, música en tu idioma, el idioma del corazón Mañana en Santa Blas Ramos Mejía Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran No, 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 dulce leona Sabes que sin vos a mi lado mi vida mejoran Oh, yes Todo el tiempo que estuviste lejos de mí fue puro sufrimiento, pensé que iba a morir Ahora gracias a Dios que te tengo junto a mí te juro que esta vez ya no te dejo partir Te quiero, oh, por eso que te entrego solo a vos mi amor sincero Hey, no, 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 no Porque si no te entiendo No duermo por la noche del dolor Me desespero Quisiera conciencia de amor Leona Sabes que con vos en mi vida Las cosas mejoran Hey, no, 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 no Dulce Leona Sabes que sin vos en mi lado Mi vida mejora Si me dejaste en soledad Como un perro En una densa oscuridad Yo lo que quería era hacerte feliz Te juro, de verdad no quise verte sufrir Ahora tenerte lejos me hace sentir así Que creo que un día de estos podría morir Y espero Por eso que no duermo por la noche y me desespero Hey, no, 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 no Porque si no te tengo Y el techo de mi cuarto se transforma en el mismo infierno Será conciencia de amor Leona Sabes que con vos en mi vida Las cosas mejoran Hey, no, 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 no Dulce Leona Sabes que sin vos en mi lado Mi vida mejora Oh, yeah Y esa Si me dejaste en soledad Como siempre En una densa oscuridad Y esa es León Chalón para todo el país Directamente desde Villa Arisa Y tú, sa, yo Nos esperamos mañana, sábado por la noche En Santa Navarra, Ramos, Mejía Buenos Aires, Argentina A todas ellas Oh, Leona Oh, yes Oh, Leona Tom, gibbidi, gibbidi, guys Oh, Leona Oh, yes Oh, Leona Hey